Y desde la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con vos y placer a felicitar El día en que tú naciste, hacieron todo el mundo bien Y en la fila del bautismo cantaron a Luis, Señor Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo Levántate de mañana que amanecí ¡Yay!